Continuamos aquí en Telediario con más información. El Ministerio Público pidió ante el Tribunal B de mayor riesgo entre 8 y 61 años de cárcel contra dos hombres y dos mujeres acusados de los delitos de secuestro y asesinato de tres personas perpetrado el 17 de junio de 2012. Los supuestos secuestradores pedían 600 mil que sales como rescate. Sin embargo, a pesar del pago, dieron muerte a José Alejandro Batres, Mario Roberto Cruz Marroquín y su pareja Ana Avelina Quevedo. Los cadáveres de las víctimas fueron abandonados en un terreno baldío en un departamento del Progreso. Según el Ministerio Público, Saulo Guillermo Ley Bambrosio, Telma Elizabeth Morales, Saulo Guillermo Pinto y ahora Leticia Corado, integraban una banda de secuestradores.